Y vamos a conocer una de las lagunas preferidas para divertirse y refrescarse ante este implacable sol en Caballococha, Loreto. Brianna Shapiama, finalista de los Mini Reporteros, nos muestra esta mayabilla natural de nuestra selva. Las lirias y niños de Caballococha no necesitan juegos caros para divertirse porque se divierten felices jugando en la naturaleza. Hola Sebastián y Mateo, ¿a qué están jugando? Estamos trepando y saltando en el árbol, sin hacerle daño, sin romper sus ojos, divirtiéndonos inmensamente contentos. Sin estar tristes de no tener juguetes, no nos sentimos menos, nos sentimos dichosos de tener alacero para nuestras aventuras. Este lugarcito es nuestro mundo mágico. Un chinchilejo es un avioncito, un papazo es un carrito. Hola, ¿a qué están jugando? Estamos jugando con nuestras chapitas. Con una botella metemos el gol y el suelo es una pizarra gigante que con nuestros deditos dibujamos. Vamos, allí dibujamos los corazones bonitos. Regalamos a nuestros invitados a nuestro mundo mágico. También nadarán en el canario amazón bajo los cuidados de sus padres. ¿Qué están haciendo? Estamos jugando a los animales de río. Ellos son los dos colorados, los manatíes, los paiches y los lagartos. Vamos a conseguir vivir en una ciudad bajo el agua. ¡Qué rico ese río! ¡Es una maravilla! Desde la ciudad de Caballocoche, informa Brianna Shapiaman para Latina. Es fantástico lo que Brianna nos ha permitido conocer. Y nos vamos a enlazar justamente con Caballocoche en Loreto. Ya estamos con Fernando Mover, que es nada menos que el profesor de Brianna. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Buenas tardes, Lorena. Muchas gracias por este enlace desde Caballocoche, desde la triplofrontera del Perú con Brasil y Colombia. Acá muy contentos con los estudiantes de primaria y secundaria del colegio 30 de junio, del colegio MAO y del colegio 80. Estamos en la expectativa de ver este video de nuestros hijos que han ganado este minireportaje. Cuéntanos, por favor. Ahí vemos a todos sus compañeros. Me imagino emocionados, porque gracias a Brianna hemos podido conocer mucho más de lo que hacen todos los chicos en Caballocoche. ¿Dónde está Brianna? Bueno, claro que sí. Acá tenemos a Brianna. Si de repente puedes mostrar a Brianna que está con nosotros, Brianna. También los compañeros. ¿Quiénes han grabado el video? A ver, padre. Claro, porque junto a todos sus amigos. Ahí están los chicos que han grabado el video. Hoy están, que ellos son un grupo de los chicos que han grabado el video. Y por aquí también tenemos a otros chicos más que también han grabado. Ahí los estamos viendo. Qué lindo, de verdad. No solamente los minireportajos. Estamos enlazados desde Caballocoche. Recordarles a todas las personas que nos sintonizan. Como usted bien decía, profesor, la triple frontera. Perú, Brasil y Colombia. Una zona bastante alejada a veces del territorio nacional. Y que a través de los ojos de Brianna y todos sus amigos hemos podido conocer y quedar fascinados. Con la alegría, con la ilusión que tienen todos estos niños. Así es. Están muy contentos. Tanto así que hemos tenido la visita de las principales autoridades. Está acá con nosotros, por ejemplo. Nos está acompañando también, si podemos, a la jueza de la provincia. El general de los Jorgitos, Fernando Muñoz. La jueza Nathalie, autoridades de Gran y Envergadona que vienen a compartir la leída con los niños. Si podemos mostrar más que nada a los niños que están contentos. Profesor. Todos estaban ahí. Ahí está, Brianna. Estaba la banda de música del municipio. Es una fiesta para Caballocoche. El poder ser parte de este minireporteros de Latina. Que les agradecemos mucho por motivar a nuestros niños para que sigan adelante. Le agradecemos a usted, profesor, porque es la inspiración también de todos los padres, de los profesores, para que se hayan animados a participar. Y nos encantó cuando lanzamos la convocatoria. No esperamos recibir 200 trabajos. Y en medio de esos 200 trabajos elegimos al de Brianna entre estos 10 finalistas. ¿Cómo se siente Brianna? De repente poder preguntarle algo a propósito ahora que se ha visto en pantalla grande. Sí, a ver, acá te lazo con Brianna. Brianna, te quiero hacer unas preguntas. Acá, ¿cómo se siente? Hola, Brianna. ¿Me siento bien? ¿Sí? Hola, Brianna, soy Lorena. Qué gusto que seas nuestra minireportera latina desde Caballococha. Sí. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. ¿Te has visto? Contenta. ¿Has visto tu nota en pantalla, en la televisión ya? Sí. Cuéntanos, cuando viste la convocatoria, ¿cómo así te animaste a participar? Sí. Me gustó mucho. ¿Te ayudaron todos tus amigos? Sí, le doy un saludo a mis compañeros, mi mamá, que es presente. Ellos también han participado, como los niños de Roberto, yo también. Ellos estaban ahí, y los voy a ver otra vez allá en la latina. Claro, pues, súper bien, es un saludo a Lima. Primera vez. ¿Primera vez? Sí, me gustó mucho que se hace este video. También los salchitos también, mis compañeros están presentes aquí. ¿Están ahí contigo? Muy contentos, sí, con todo, con todo. Querida Briana, tú nos has contado, y bien nos has dicho, ella vive en Caballococha, Caballococha, en Loreto, en la triple frontera, y como bien nos ha contado Briana, no solamente con Briana hemos visto su nota, la hemos visto aquí todos a través de la televisión, de nuestras plataformas digitales, sino que Briana mañana sale rumbo a Lima. Va a venir a la capital, y como bien dice Briana, es la primera vez que va a estar por aquí, y ¿qué es lo que esperas hacer por acá? Cuéntanos. Es bonito. No, porque la primera vez he conocido a Lima. Hola, mi hermana te ha nacido, pero ya no. Nos ha encantado, nos ha encantado. Así como tú vas a conocer Lima, nosotros nos hemos quedado fascinados y queremos conocer Caballococha también. Sí, pues, bueno, 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 yo tupiño para conocer Caballococha, Caballococha es maldito. Igual, 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 digamos. Claro que podemos conocer, porque nos has enseñado ese lago, y cuéntame, en ese lago estás con tus amigos todos los días. En el río, ahí. Venga, pues, sí, te da a ver a... en donde hiciste la nota donde nos mostraste cómo se divertían sí, fue bonito ahí están tus amigos de repente tus amigos quieren decir algo también porque los veo ahí entusiasmados atrás tuyo, queriendo contarnos algo mandar sus saludos también sí, están queriendo que quieren ellos también si quieren hablar quieren hablar, claro a ver, alguno de los chicos que grabó el video acá estamos profesor vamos a ver, ¿quiénes de los que grabaron el video? vengan a ver a uno de los que grabaron el video acá tenemos a Parito, adiós tenemos a Wicker, vengan por acá ellos han ayudado a grabar el video también a ver hola, ¿cómo estás? yo me llamo Lorena cuéntame, ¿cómo te llamas? me llamo hola, buenas tardes yo me llamo Faris de Ruebla, llamarengo y agradezco a quienes están acompañando acá en Caballococha de acá de acá de acá de Córdoba de voluntaria cuéntame, ¿cómo fue participar en el reportaje cuando Oriana les dijo vamos a hacer esta nota? ¿ya? participaron felices porque ahí los veía que se lanzaban al agua jugaban se siente se siente se siente bueno estar aquí en Caballococha de Ruebla y desearía también ir allá a Lima pero no 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 se siente allá con la Briana para Oriana sí sin duda de verdad que ha sido lindo son más de mil kilómetros los que separan Caballococha de Lima para entender a veces la distancia que hay hasta esta zona en Loreto y ahí los vemos a todos en el colegio ¿hoy han empezado clases? ¿hoy ha sido su primer día? sí es mi primera vez acá grabando de 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 ahí están en esa vuelta a clases muchísimas gracias si nos si nos podrías pasar por favor con tu profesor con profesor Fernando y con Briana también para poder conversar con ellos y cerrar este enlace muchas gracias por haber conversado con nosotros gracias no a ustedes qué lindo a ver vamos a pasarnos al profesor ahí está Briana en su colegio con los profesores a ver vamos a hablar con el profesor Fernando si nos puedes pasar le puedes pasar los audífonos ahí está profesor ahí está profesor ¿cómo está? gracias gracias Lorena en verdad yo soy el director del voluntariado de adolescentes y niñas que hay aquí caballopocha gracias a la gestión del alcalde Julio K hay un voluntariado donde estos niños y niñas se pongan para hacer obra social para buscar oportunidades y Briana es uno de nuestros de nuestros de nuestros ejemplos eso ha sido un poco la idea abrir a propósito de estos mini reporteros la oportunidad de conocer lugares de conocer niños fantásticos con tanto talento como Briana por ejemplo y Briana vas a faltar unos días al cole para venir acá te han dado permiso tu profe ¿cuándo vienes? ¿cuándo llegas? el jueves el jueves buenísimo muchísimas gracias profesor Fernando muchísimas gracias a ti Briana por permitirnos entrar a tu colegio también a que nos cuentes más de tu vida de tu día a día en caballococha y esperamos pronto verte en Lima gracias profesor gracias Briana felicidades gracias igual a ustedes saludos a las alcaldes que nos apoya mucho nos vemos el jueves nos vemos nos vemos muchísimas gracias